Sonia de Villa Tostadilla ¡Súperaerosol! ¡Hola a todos! Soy yo, Sonia. Ayer después del almuerzo me estaba preparando para mi paseo en globo aerostático en Villa Tostadilla. Pero los problemas empezaron cuando aún estaba en casa. Esto no le gustará nada a mamá. Sonia, ¿ya volviste de la escuela? ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola, mamá! ¡Oh, qué lindo dibujo! Ah, gracias, mamá. Calienta tu almuerzo, por favor. Tengo que ir de compras. Adiós. ¡Nos vemos! Hora de Villa Tostadilla para Sonia. ¡Hola, Maya! ¿Qué pasó aquí? ¡Ay, Sonia! Te voy a mostrar algo. ¿Estás grabando? Esto será una mega acrobacia. ¿Estás grabando? Estoy grabando. Ya en serio, hazlo de una vez. ¡Hoy te ahogarás en tus me gusta! ¿Quieres apostar? Bueno, obtuviste muchos likes. Sonia, ¡hola! ¡Se van a sorprender! Esto es realmente genial. ¡Woohoo! ¿En dónde están los clavos? ¿Qué clavos, Maya? Los clavos que se supone que conseguirías. Quedamos que repararíamos la casa de Roseto. ¡Ah! ¡Esos clavos! Claro, fui por ellos. Pero cuando iba de camino, vi una tienda de discos y... ¡Ja, ja, ja! ¡Es la primera grabación de las Piedras Felices! No se puede encontrar en Internet. Solo existen copias físicas. ¡Ah! ¿En serio? ¡Mujer, créeme! Primero hay que reparar la casa de Roseto. ¡Oferta exclusiva! ¡Super aerosol! ¡Rosíalo y olvídalo! ¿Rosíalo y olvídalo? ¿Qué significa eso? ¡Un hoyo! ¡Una dieta! ¡Una separación! ¡Simplemente rocía nuestro producto! ¡Oh! ¡Queremos uno! ¡Aguarda! ¡Cuánto cuesta! ¡Nada! ¡Sólo tienes que contarle a tus amigos sobre nuestro producto! Esto no me huele nada bien. ¡Ja! ¡Veamos cómo funciona! ¡Oh! ¡Wow! ¡Realmente es súper! Me pregunto qué tan resistente será. ¡Wow! ¡Sorprendente! ¡Vamos por Muffy para dar el paseo en globo aerostático! ¡Hey! ¿Por qué trabajar tanto cuando hay super aerosol? ¡Hm! ¡Necesitamos ese super aerosol! ¡Sí, claro! ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué aerosol tan extraordinario! ¿Por qué no lo usamos para acelerar la renovación del puente del desfiladero? ¡Hola, ingeniero! ¡Hola, Muffy! ¡Hola! ¿No vas a creer esto? No, ustedes no van a creer esto. ¿Conocen el super aerosol? ¡Está de moda en toda la ciudad! Bueno, digamos que ya lo conocemos. Mi silla estaba rota y decidí conseguir un poco de aerosol. ¿Y luego? Les mostraré. Mírenlo con sus propios ojos. ¿Será mejor que nos alejemos? ¡Atención, queridos pantostianos! Algo extraño está pasando en la ciudad. La lluvia que cae a las afueras de la ciudad está provocando que ciertos objetos exploten. ¡Ahora las buenas noticias! El alcalde de Villa Tostadilla abrirá el puente del desfiladero el día de hoy. La renovación terminó antes de lo planeado, gracias a... Todo es culpa del super aerosol. Casi todo el mundo lo ha usado. Si toda la ciudad se moja con la lluvia, ¡Pilla Tostadilla! ¡Toda Villa Tostadilla colapsará! Nick, este no es un buen momento. ¿Y qué? ¿A quién le importa? ¿Cuándo voy a escucharla? ¿Vieron eso? ¡Oh! ¡Con el aerosol reparé ese librero! ¡Déjenme ver! ¡Ah! ¡Oh, de acuerdo! Nick, encienda tu música. ¡Sí! ¡La ilusión de un jarrón reparado desaparece! ¡Es como dije! ¡La música es muy poderosa! Parece que el agua hace que el aerosol explote. Pero la música de los Happy Stones hace que el aerosol desaparezca. ¡Hurra! ¡Salvaremos a Villa Tostadilla! ¡Tengo un plan! ¡El sujeto descubrió la verdad! ¿Cambió? ¡Deténlo sin importar lo que intenten! ¡Las nubes de tormenta ya casi están ahí! ¡Oye! ¿Van a algún lado, niños? ¡Ja! ¡Como si les fuéramos a decir migajas malvadas! ¡Ay! ¿Cómo lo supieron? ¡Ah! ¿Quién más querría hacerle daño a Villa Tostadilla? ¡Queremos hacer justicia! ¡Villa Tostadilla se sumirá en el caos! ¡Y ambos lados de Tostalandia serán igual de oscuros! ¡Ja! ¡Ni de chiste! La música nos ayudará a salvar la ciudad de su super aerosol. Y para que sepan, no es nada super. ¡Ay, Nick! ¡Ya les contaste todo! ¡Apégate al plan! ¡Los distraeremos! ¡Claro! ¡Nos vemos allá entonces! ¡Corran! ¿Eh? ¿Qué? ¡Los sujetos se separaron! ¡Envían refuerzos! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡No está solo! ¡Es por eso que pudieron vaciar el super aerosol tan rápido! ¡Oigan! ¡No podemos ganarle a la camioneta por aquí! ¡Oh! ¡Ah! ¿Se desvanecieron? ¡Ah! 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 ¡Tesearía que Maya estuviera grabando! ¡Haré mi troco más genial! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Jejeje! ¡Ese Pantostiano está loco! ¡Corrección! ¡Alocadamente genial! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¿Dónde estás, Nick? Ya debería estar aquí. ¡Ja, ja! ¡Aquí estoy! ¡Qué bocinas tan enormes! Ya sé, pero con estas toda la ciudad escuchará. ¡Son ellos! ¡Por allá! ¡Todo listo! ¡Deprisa! ¡Despegue! ¡No escaparán! ¡Ja, ja! ¡Este aerosol funcionará! ¡¿Cómo?! ¡Mira esto! ¡Creo que esto es tuyo! ¡Sí, así es! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Nick, enciéndelo! ¡Es hora de los Happy Stones! ¡Oh, sí! ¡Que empiece la fiesta! Queridos pantostianos, hoy yo, el alcalde de Villa Tostadilla, me enorgullezco en presentar al esperado puente del desfiladero. ¡Eso es! ¡Llegamos antes de la lluvia! ¿Nick? ¿Tú la apagaste? Yo no hice nada. ¡La batería! ¡La batería se acabó! ¡No podemos dejar que los pantostianos pasen por el puente con la lluvia! ¡Ay! ¡Dame esto! ¡Oye! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Es hermoso! ¡Oh, sí! ¡Mira! ¡Oh, oh, oh! ¡El puente desapareció! ¡Ah! ¡Ay! ¡Justo lo que esperaba! ¡Oh! Afortunadamente, solo es un poco de lluvia. Y no hay problema serio. El problema no era la lluvia, sino la idea de reparaciones rápidas sin esfuerzo. ¡No hay esfuerzo alguno! ¡Hora de ir a casa para Sonia! Aquel que le da a la espalda los problemas tiene mucha limpieza que hacer. Por cierto, jamás encontraron a las migajas. Pudieron haber regresado al lado oscuro. O tal vez siguen en algún lugar de Villa Tostadilla. Hablando de eso, todo fue reparado, incluyendo la casa de Roseto. Y para Marco de Imatra, naturalmente también limpie la mancha de catsup del mantel. ¡Me voy! ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!